Historia bíblica 173, la sombra en el reloj de sol, los reyes de Israel, la Biblia, el Antiguo Testamento. Ezequías se puso muy enfermo, el profeta Isaías lo visitó. Dios ha decidido que te ha llegado el momento de morir. Le dijo, asegúrate de haber hecho todo lo necesario. Ezequías volvió el rostro hacia la pared con las lágrimas, corriéndole por las mejillas. Oró a Dios, Señor Dios, te ruego que recuerdes cómo he intentado servirte. Cuando Isaías salió de palacio, escuchó la voz de Dios que le decía, vuelve a entrar y dale Ezequías un mensaje de mi parte. He visto sus lágrimas y he escuchado su oración. Dentro de tres días me adorará en el templo. Le concederé otros quince años de vida. Isaías entró corriendo a hablar con el rey. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? le preguntó el rey Isaías. Necesito una señal. ¿Quieres que la sombra del reloj de sol se mueva diez pasos hacia adelante o diez hacia atrás? Le preguntó Isaías. Hacia atrás, exclamó Ezequías. Siempre se mueve hacia adelante. De modo que Isaías oró y la sombra del reloj retrocedió diez marcas. Dios le había concedido más tiempo de vida a Ezequías. La Biblia en 365 historias.